de la montaña mágica de Siloé, hoy fue el 25 de julio de 24, saquemos 5 minuticos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, media hora, si podemos una hora mejor, para que hagamos ejercicio, caminemos, totemos, montemos bicicletas, vamos a la piscina, vengamos a los parques, porque en cualquier pueblo, en cualquier ciudad del mundo existen estos parques, a su vez la gran mayoría de ellos tienen estas máquinas saludables, así que no hay ningún pretexto, no hay ninguna disculpa, no hay fórmulas mágicas, ni tu familia, ni nosotros, ni tus amigos pueden hacer eso por ti, así, te toca tomar esa decisión, y obviamente reflexionar sobre lo que estás consumiendo, y la clave también está en tomar bastante agua, hay huele que tú estás atendiendo a people, desde la montaña mágica de Siloé, con los niños, haciendo ejercicio con las familias, hoy 25 de julio de 24, la temperatura comienza a subir, miren la silueta, en cualquier pueblo y cualquier ciudad del mundo existen estos parques, así que venga, úselos, no hay disculpa que no tengo plata para gimnasio, no, los parques son gratuitos, en su gran mayoría, y así que hacer ejercicio que no es muy importante, ya nosotros los adultos mayores hemos abusado tanto de nuestro cuerpo, que nos toca reflexionar y por obligación hacer ejercicio, porque hoy no, la vida se nos va cortando, y nos toca seguir esclavos tomando medicinas químicas, vivamos los últimos años de nuestras vidas, un poco saludable, un poco mejor, y eso es, mermándole a las vidas de azúcar, esclavos tomando grasas, y obviamente tomando bastante agua, y haciendo ejercicio, hay huele que tú se le tiene a people, morir más duro, 5 días, 15 minutos, duro, 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 duro. Gracias.